Hola que tal bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana con el favor de dios estamos observando a partir del capítulo 15 que es el que comenzamos hace ocho días que hemos estudiado todos los capítulos verso a verso con el favor de dios y bueno pues después de haber invertido pues un buen tiempo en el estudio de la comida la bebida los deberes pues no dejamos de hacerlo a través de ese pasaje donde el espíritu santo sigue hablando de la necesidad de nosotros de recibir al débil en la fe los fuertes recibir al débil y mostrar el amor que dios ha derramado en cada uno de nosotros y bueno pues recuerde que nosotros estamos a la orden si usted tiene alguna pregunta en relación con relación a cada estudio que estamos nosotros observando con mucho gusto háganoslo saber a través de las redes sociales y le invitamos a que usted lo haga y que por supuesto que el señor quien nos guía estaremos nosotros contestándole y bueno pues vamos a continuar con el capítulo 15 en este tema titulado el consuelo de las escrituras en el capítulo 15 versículo 4 y pues el apóstol pablo que escribe esta carta dicta esta carta a tercio pues bien nos hace saber la necesidad de escudriñar las escrituras de ver que cada parte de la escritura ni sobra ni le falta sino que es perfecta no hay nada de desecharse en las escrituras todo es útil todo es para provecho beneficio bendición del estudiante muy bien voy a leer la versión reina valera revisada 1960 en el versículo 4 del capítulo 15 ya bien usted puede tener su biblia su biblia en su mano ahí en el en su casa en su hogar en el estudio donde se está desarrollando el mismo y dice la biblia versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza muy bien nada existe en las escrituras que no sirva para nuestra instrucción y conducta de nuestra vida aquí en este pasaje que es un pasaje extraordinario por el cual se nos asegura que nada hay en los oráculos o en la biblia que sea inútil y sin fruto por supuesto que el espíritu santo nos advierte eso que si leemos las escrituras vamos a aprovechar en el temor de dios y en la santidad de nuestra vida la biblia las escrituras insisten en elevarnos hacia la esperanza de la vida eterna hacernos pensar continuamente en la bendita palabra de dios induciéndonos a ello por la paciencia y confirmándola por las consolaciones pablo expresa en su convicción de que el antiguo testamento se escribió para enseñanza beneficio consolación del pueblo de dios de eso se deduce indirectamente que todas las palabras del antiguo testamento como las del nuevo testamento son palabras de dios de acuerdo a lo que dice y él escribe en la segunda carta a timoteo en el capítulo 3 versos 16 y 17 que solamente menciono él hizo sabiamente que se escribieran para cumplir el propósito que tenía no sólo para la época que fueron cronológicamente escritas sino también para los siglos venideros para hoy día y del versículo 4 aprendemos el valor la importancia tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento pero como pablo lo menciona específicamente y en este asunto que todo ha sido escrito para el gobierno de israel pero puede tener enseñanza para cada uno de nosotros dentro del antiguo testamento en el versículo 4 vemos la causa de la escritura y como la escritura tiene un propósito para el creyente mis amados hermanos en la fe ahí con su cuaderno con su bolígrafo y su biblia vamos a trazar el versículo 4 en dos partes y de esas dos partes del versículo 4 vamos a sacar tres palabras interesantes que nos van a ayudar a nosotros a vivir la vida en cristo jesús estamos viviendo tiempos difíciles tiempos duros como escribiera el apóstol pablo en la carta a los tesalonicenses tiempos feroces mucha gente tiene comezón de oír únicamente lo que le puede considerar a él de manera beneficioso pero no importando si es a costa de algo indebido hoy día el nacimiento de sectas no ha parado vemos como la palabra de dios ha ido pervirtiéndose vemos como el surgimiento de falsos maestros falsos cristianos día a día está surgiendo cada vez más para eso la importancia la necesidad de buscar a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza vivir la palabra de dios transmitir como si fuéramos un espejo permítame el término quien vive nuestro corazón si un cristiano no se está disipulando si un cristiano en primera estancia no busca a dios con todo su corazón con todas sus fuerzas no está viviendo una comunión genuina con el padre celestial podrá ser como dijera el evangelista juan en sus cartas peligro vida en su peligro para que sea arrastrado por cualquier viento de doctrina nosotros no nos debemos de disipular porque simplemente y sencillamente es un requisito para servir a dios de ninguna manera nos disipulamos buscamos a dios nos disipulamos y nos dejamos usar por el espíritu santo porque formamos parte del cuerpo de cristo pero buscamos a dios por necesidad porque este mundo que ofrece cosas pasajeras cosas vacías escribiera salomón en eclesiastes escribiera juan en su segundo capítulo de su primer carta cosas que únicamente ofrecen vaciedad son un atrayente como escribiera pedro en su epístola son un atrayente para un alma inconstante el cristiano que no se disipula el cristiano que no busca a dios el cristiano que no está en comunión con el padre celestial puede ser presa fácil para cualquier viento de doctrina que puede ser destructivo bien lo advirtiera santiago a sus consiervos en su carta y mis amados hermanos en la fe esta es una continua invitación que hace el espíritu santo que en medio de la prueba en medio de la tentación en medio de la adversidad las escrituras son esperanza vivir la palabra de dios hacia el cristiano fuerte vivir la palabra de dios hacia el cristiano completamente con una mente primer carta de pedro capítulo 4 una mente fijada en los ojos de cristo jesús hebreos capítulo 13 mis amados hermanos en la fe es por eso que lo que está en la palabra de dios es de utilidad es de bendición es completamente algo bueno para nosotros que fortalece la palabra de dios en nuestra vida el andar aquí en este planeta que aunque sabemos que el andar en este planeta es pasajero que aunque sabemos que las cosas que podemos padecer no son eternas pueden debilitar la fe en alguna persona pueden debilitar la esperanza en alguna persona pueden completamente robar la paz por eso el espíritu santo llama como si fuera una voz de alerta al creyente a no despegarse de la leche espiritual que no es adulterada la palabra de dios por eso es nuestra esperanza y nuestra firme esperanza no es en lo que nosotros vemos en el mundo sino nuestra esperanza está en cristo jesús el logos juan capítulo 1 la palabra de dios amados santos vamos al versículo 4 vuelvo a leerlo y le digo yo entonces cuál es en qué en qué momento partimos la primer parte del versículo 4 para después proseguir con la enseñanza de la palabra de dios dice la biblia del versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza muy bien si usted tiene su biblia la primer parte del versículo se compone en las frases desde porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron primer parte del versículo muy bien cuando el apóstol pablo habla de las cosas que se escribieron antes es obvio que hace referencia a las verdades transmitidas por revelación divina que ahora llamamos el antiguo testamento son cosas que se escribieron para el tiempo en que se registraron antes pero que también son para nuestra enseñanza para quien para el pueblo de dios cuando en este tiempo presente el apóstol pablo hace énfasis a partir de romanos capítulo 14 versículo 1 en que los requisitos ceremoniales del antiguo pacto ya no son de cumplimiento obligatorio para los creyentes sean judíos o sean gentiles sin embargo aunque no estamos forzados a obedecer todas estas enseñanzas del pacto todas las cosas relacionadas con la revelación de dios que se escribieron antes siguen siendo valiosas para nuestra enseñanza el conocimiento de toda escritura póngale cuidado el conocimiento de toda la escritura era beneficio espiritual para los cristianos en el tiempo del apóstol pablo y si y siguen siendo beneficio para quienes para nosotros los cristianos de estos tiempos por supuesto con contadas excepciones de la biblia por ejemplo solamente lo menciono romanos capítulo 16 verso 26 segunda carta de pedro capítulo 3 versículo 16 en donde las referencias a las escrituras del nuevo testamento son citas del antiguo testamento ahora mis amados hermanos de la fe no vamos a despegar de la frase que las cosas escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron póngale cuidado en el original en el griego esta frase que acabo de leer y que usted tiene en su versión 1960 en el original se escribe porque cuando fue escrito de antemano para nuestra enseñanza fueron escritas por favor yo le voy a pedir y voy a tratar tratar de ir lo más despacito porque nos vamos a centrar de acuerdo al original y en la enseñanza a esta última frase que ha sido escrita en el griego porque cuando fue escrito de antemano para nuestra enseñanza fueron escritas porque porque vamos a analizar a continuación esta primer parte del versículo vamos a apelar continuamente a la escritura en la argumentación de esta enseñanza que tiene no sólo el propósito de asentarla sobre la verdad suprema de la palabra mis amados hermanos en la fe sino que la lectura de ella póngale cuidado vamos a aprender la biblia vamos a aprender y debemos aprender biblia tenemos que leer biblia por supuesto pero que ésta produzca los efectos beneficiosos en los lectores que es para lo que está destinada que cumpla su propósito por el cual dios la ha mandado podemos conocer o saber los 1183 capítulos de la biblia podemos tener 50 mil diplomados podemos tener 50 estudios bíblicos en la semana pero ninguno de ellos vivirlos y urge la necesidad lo digo con todo mi corazón respetuosamente usted puede ser maestro de biblia puede ser el que tenga puros 10 en los exámenes pero no vivir la palabra de dios y sacarle provecho a la biblia no es sacar cuántos comentarios tengo yo de pancho lópez de melquiades que son buenos tener comentarios bíblicos por supuesto que ayudan pero yo en lo personal tengo que estudiar la biblia y la biblia ha sido escrita para instruirme para prepararme para madurar entonces efesios capítulo 4 la simiente la roca la roca es la palabra la roca angular que es cristo jesús donde descansa la enseñanza que ha sido dada a los apóstoles la doctrina de cristo la palabra de dios desde el antiguo y nuevo testamento es lo que producirá en mí un crecimiento una formación una madurez en mi vida cuando la vivo a tal grado que me parezca cada vez más a jesús no me refiero a los dones incomunicables sino me refiero a la imagen y semejanza que él dice en relación a su persona santidad pureza obediencia amor pablo habla de todo cuanto fue escrito de antemano o cuanto fue escrito antes y la forma verbal se refiere por tanto a todas las escrituras que habían sido escritas hasta entonces y los creyentes de esa dispensación tienen escritos bíblicos que les anteceden la referencia es a las escrituras que circulaban cuando en su tiempo y especialmente a los escritos del antiguo testamento la escritura fue escrita para la enseñanza del creyente y toda escritura es doctrina porque porque procede de dios segunda carta timoteo lo acabo de decir y ha sido dada a los hombres para que conozcan para que conozcamos para que vivamos conforme a su propósito y voluntad paréntesis usted se pueda preguntar cuál es la voluntad de dios en mi vida nada más anótelo y vea con detalle la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y solamente un pequeño panorama la salvación de las almas el discipulado la perseverancia de los santos verdad es hermoso y precioso pureza sexual hay una cantidad impresionante que el espíritu santo nos enseña dentro de la voluntad de dios y esa voluntad de dios está aquí en las escrituras y la enseñanza de la escritura produce un resultado de madurez espiritual en el creyente apropiado en el caso de los débiles a fin que vengan de ser prejuiciosos y de los fuertes para que aprendan a soportar a quienes a los débiles sabe usted y recordamos que la escritura es el maestro supremo del creyente y lo único útil para enseñar a lo que hemos estado viendo y que el espíritu santo nos enseña es segunda carta timoteo capítulo 3 verso 16 la palabra de dios es necesario mis amados hermanos en la fe entender esto con claridad a fin de que en la iglesia en la iglesia en el estudio bíblico en la cédula de oración y estudio bíblico que tienes en tu casa el maestro el pastor el instructor bíblico enseñe sólo la palabra dejando a un lado esto es muy interesante el humanismo la psicología porque entonces ya la palabra de dios se pervierte por otro lado si nosotros vemos el libro de enemías allí como por el capítulo 8 verso 1 al 3 hasta el 9 nos damos cuenta que el avivamiento espiritual que conduce a los creyentes a una experiencia de victoria y de ajuste de vida a la voluntad de dios se alcanza por la aplicación por el espíritu santo por la palabra de dios sólo la palabra de dios sólo la escritura transforma corazones sólo la escritura sólo la palabra de dios ilumina el pensamiento el corazón de los seres humanos efecios 2 efecios 1 es impresionante los ojos que vienen que tienen disposición se lo denomina ahí en efecio capítulo 1 como el que dios la oración de pablo que pide que tengan disposición que tengan una disposición un espíritu de sabiduría se traduce que tengan disposición a que a venir a la palabra de dios que nos enseña lo que ya tenemos que es lo que ya tenemos al espíritu santo y el espíritu santo que nos da la palabra de dios nos enseña en el discipulado primeramente en la comunión con el padre celestial en el discipulado a vivir a caminar dentro de la voluntad de dios y cuando se presentan mis amados hermanos en la fe tiempos peligrosos persecución esto es increíble burlas críticas de verdad pruebas por causa del señor jesucristo la palabra de dios que mora en nosotros nos ha fortalecido en el ejercicio de la vida a soportar lo que el mundo quiere hacer que destruirnos la enseñanza bíblica produce en el crecimiento espiritual necesario en los creyentes de modo que dejen de que efesios 4 14 que dejen de ser niños fluctuantes que van pero si como perdidos de iglesia en iglesia de doctrina en doctrina de emoción en emoción y cuando yo estoy pegado como un niño verdad no niño como un niño en la leche espiritual con ese deseo pegado a la palabra de dios eso es hermoso el espíritu santo que ya me da la capacidad de discernir que es bueno que es malo me hace también que camine dentro de la voluntad de dios se lo denomina madurez espiritual que es lo que produce la palabra de dios en nuestra vida ahora vamos con la segunda parte del versículo 4 voy a leer todo el versículo para para nosotros tomar entonces el seguimiento del estudio lo que produce el estudio y la meditación de la escritura el efecto de la escritura la biblia dice verso 4 porque las cosas que se escribieron antes quiere decir en su momento cronos pablo antiguo testamento y los escritos anteriores para que fueron escritas para nuestra enseñanza hoy día y para que se escribieron parte b o parte segunda del versículo 4 a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza mira nada más con este versículo hermano el espíritu santo me está diciendo de manera virtual quiere decir panorámica por encimita me está diciendo te he dado la biblia te estoy dando la biblia hijo para que cuando tú estés en momento de aflicción de persecución veas que te he dado la capacidad de soportar la tribulación en medida de tu fe nada más te he dado la capacidad de poder tener en tu vida al espíritu santo que te da la esperanza para que en tiempos de prueba tiempos de angustia no pierdas la esperanza uy hermano nada más así de manera por encimita vamos entonces pues a escudriñar este versículo esta parte de la segunda parte del versículo y en el original se escribe la segunda parte para que mediante la paciencia segunda parte del versículo para que mediante la paciencia y mediante la consolación de las escrituras la esperanza tengamos muy bien las escrituras producen dos efectos en los lectores creyentes es muy importante que usted tenga en su mente y en su corazón que vamos a pegarnos muy bien al original por eso es interesante y muy es importante aclaro es muy importante que usted tenga su diccionario griego aprendamos a estudiar la biblia la biblia mis amados y entre más le sacamos provecho a la biblia más nos nutrimos maduramos crecemos y no nos fijamos en el mundo lo que el mundo puede ofrecer que alentador es mi hermano verdad que lo que ya fue escrito para nosotros es para provecho de nosotros nutrirnos espiritualmente y soportar tiempos difíciles gozarnos hay tanta enseñanza mi hermano muy bien fíjese muy bien las escrituras producen dos efectos en los lectores creyentes y la referencia en la escritura tomando la frase original que acabo de leer debe vincularse con dos elementos precedidos muy bien agárreme la onda porque yo le dije que íbamos a tomarnos de la frase en el griego original que usted tiene que tener cuidado y la voy a leer despacio para que la pueda notar y tomarnos con mayor precisión de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que como lectores pero que también aprendamos y la vivamos y nos tomemos bien fuerte de la palabra de Dios por supuesto guiados por el Espíritu Santo la frase es pues para que mediante la paciencia muy bien para que mediante la paciencia y mediante la consolación de las escrituras la esperanza tengamos aguanteme ahí en la pantalla por favor aguanteme aguanteme porque porque hay dos efectos se los vuelvo a repetir ¿en quién es? en nosotros como lectores la referencia a la escritura tomando la frase del original debe vincularse ve a su pantalla anótelo por favor debe de vincularse en dos elementos que es mediante que sustentan ¿qué? la esperanza mi esperanza es sustentada por la palabra de Dios uff no mientras lo que veo yo a través ¿de qué? del premio de la lotería no mediante veo la situación en Israel que ese es un antecedente de los fines del tiempo o de los últimos tiempos pero por supuesto pero no tengo que ser lleno de temor temor santo sí pero no miedo ahora fíjate bien el primer efecto de la escritura es la paciencia ay Dios mío ¿qué es la paciencia? ahora sí anótale por ahí la paciencia es la palabra cinco mil doscientos ochenta y uno se escribe jupomone y esta palabra paciencia nos habla de resistencia o aguante alegre ay como que aguante alegre o estar esperanzado habla también de constancia de paciencia de perseverancia de perseverar habla de capacidad para soportar bajo un peso sin como dice sin desanimarse y el efecto primero de las escrituras es infundirnos constancia el efecto primero que pone el Espíritu Santo que nos da el Espíritu Santo a través de su santa palabra que es vida es la constancia si tú no lees la Biblia si no estás en un discipulado te vas a enfriar bien feo ahí me habla de que no tienes comunión o sea en la mañana a las tres de la mañana a las cuatro a las seis de la mañana cinco de la mañana o sea quieres te pares orar no es Padre Santo gracias ahí nos vemos no parte quince minutitos antes veinte minutos antes de calidad en agradecimiento a Dios en donde tu Espíritu que el Espíritu Santo cohabita con tu Espíritu te lleva a un agradecer con sinceridad que eres hijo de Dios que el Espíritu Santo te lleva hasta al tercer cielo espiritualmente hablando a entrar en comunión con el Padre alabarle adorarle exaltarle y al abrir la Biblia el Espíritu Santo te lleva en una constancia a buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas el efecto primero que produce el Espíritu Santo a un lector de la Biblia es la constancia hay multitud de ejemplos de paciencia jupomone que conducen a estimular la nuestra hay hermanos si usted supiera cuantos problemas tengo muy no son comparables con los de Moisés ni con los de Job ni con los de David ni con los profetas porque porque Moisés 40 años 40 años en el desierto apacentando ovejas que no eran suyas y luego de ser una figura estelar en el imperio egipcio como hijo verdad de la hija de Faraón 40 años sin platicar con nadie no había no había internet no había dispositivos no se metía a las redes sociales Moisés ay ahora me escribió ahora le voy a dar un me gusta nada solitico dicen por ahí solitico ahí Moisés a solas con Dios la fidelidad de Job soportó bajo el peso de la prueba que soportó el desprecio y la acusación de quien de sus amigos que lo hizo soportar la comunión con el Padre Celestial la paciencia de David huyendo de su suegro Saúl y todavía David le perdona la vida a su suegrito que lo estaba persiguiendo y la paciencia de los profetas despreciados acosados e incluso muertos por la fidelidad al mensaje que transmitían de parte de Dios esas eran pruebas el ejemplo supremo de Jesús ese es incomparable que soportaba paciente las ofensas recibidas sin responder insultos con insultos o los dolores con amenazas limitándose a encomendar a causa de una que juzga justamente primera de Pedro capítulo 2 verso 23 te sientes luego tan agobiado es verdad hay un momento difícil en nuestra vida hay un momento en que nos sentimos solos pero que tan solo el caso del profeta solamente yo he quedado y el Espíritu Santo le contesta diciéndole mira ya tengo otros y a veces en los momentos de pruebas o de persecución nos sentimos tan solos que nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros Él nos fortalece Él nos anima Él nos lleva de victoria en victoria no tires la toalla y estoy hablando de pruebas hermanos no de causa de pecado aunque en eso también el Espíritu Santo sana restaura fortalece y anima las escrituras producen en el creyente mis amados hermanos en la fe la virtud de la práctica de la paciencia porque en ellas está el compromiso de Dios y sus promesas de compañía y ayuda aún en momentos difíciles lánzate por favor al Salmo 37 versículos 5 y 6 fíjate nada más David Salmo 37 versos 5 y 6 y en este Salmo es increíble como se muestra el favor de Dios porque vemos como el Espíritu Santo en sus escrituras fortalece en tiempos de angustia dice la Biblia en el versículo 5 encomienda Jehová tu camino y espera confía en tu compadre no aquí dice confía en él y quien lo hará él versículo 6 en ese momento de prueba en ese momento de angustia por ser cristiano en ese momento que te están acusando en tu trabajo porque predicaste el Evangelio en un momento que el Espíritu Santo te mandó con prudencia y sabiduría en ese momento que te han calumniado allí tus parientes o te están quitando la herencia aguántala en ese momento difícil el Espíritu Santo está diciendo versículo 6 exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía ¿sabes dónde está el secreto mi amado hermano en la fe? el secreto está en entender ponle cuidado que el tiempo no es nuestro tiempo sino el tiempo de Dios el secreto está que en entender que el tiempo nuestro no siempre es el tiempo de Dios Señor tú me prometiste esto me prometiste aquello sigo orando por mi esposa mi esposo es un ejemplo ¿cuándo Señor? tu tiempo no es el tiempo de Dios Señor esta injusticia va un año este me disciplinaron por causa de de decir una verdad algo pasó tu tiempo no es el tiempo de Dios Dios actúa a su tiempo por tanto mientras no es el tiempo del cumplimiento de su promesa el cristiano el creyente que confía en que la escritura es toda ella palabra de Dios sabe que Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas por lo que siente ¿quién? el cristiano paz y recibe esa paz por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ha infundido le ha dado y le seguirá dando provisión de paciencia que se activa ¿cómo? con la escritura en este momento de prueba lo que menos quiero es orar cuidado en este momento de adversidad lo que menos quiero hacer es orar ni abrir la Biblia ya para qué no mi hermano segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 21 por favor dice la Biblia segunda carta de Pedro perdóneme capítulo 1 verso 21 muy bien dice la Biblia porque nunca porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué dice la Biblia? inspirados por el Espíritu Santo ¿qué me dice a mí este pasaje con relación a romanos capítulo 15 14 ay padre estamos estudiando donde que la escritura me está a mí me da me da paciencia me da esperanza me instruye el Espíritu Santo me está diciendo que lo que me está hablando la Biblia no viene de origen humano y por consiguiente como no es de origen humano es sobrenatural es el Espíritu Santo hablando es el que ha creado el cielo la tierra y todas las cosas es el que desde antes de la fundación del mundo me ha elegido para ser yo salvo ese mismo me está diciendo sabes estoy contigo no desmayes es el Espíritu Santo en medio de esta palabra viva y eficaz que nos da la vitalidad y que produce su escritura y que da consolación al estudiante al discípulo al cristiano que fija sus ojos espirituales en el en el poder de la palabra ahora muy bien decimos que la frase que usted apuntó que mediante la paciencia y mediante la consolación de las escrituras da esperanza muy bien este término consolación esta palabra consolación mis amados hermanos en la fe la palabra la palabra consolación la palabra consolación es la palabra 3874 de tu diccionario griego ponle cuidado paráclesis en el griego y tiene sus connotados o sus significados tal como lo ve usted en su pantalla gloria a Dios dice imploración exhortación confortar consolación consuelo ahora el término consolación expresa la idea de venir al lado para prestar ayuda te acuerdas de la palabra que el Espíritu Santo nos da en Juan de Paracletos el Consolador el Espíritu Santo y esta palabra consolación se sitúa a un lado de quien acude a ella y recibe consuelo entonces mis amados hermanos en la fe esto es algo maravilloso y esencialmente el consuelo descansa en tres razones el ejemplo de muchos atribulados que recibieron la provisión de ayuda divina en sus necesidades uy lete por supuesto toda la Biblia habla donde el Espíritu Santo nunca ha dejado solo a alguien nada más lete Romanos 8 ni el hambre ni la desnudez nos separan del amor de Dios ve el compromiso divino que garantiza el cumplimiento de las promesas a quien hacia el necesitado y el consuelo se produce cuando en medio de las dificultades en medio de tiempos adversos por causa de que eres cristiano en medio de que sabes que tantos años con todo mi corazón sirviéndole aquí de este lado me han traicionado aguántala si no a ver enséñame los clavos las muestras de los clavos en tus manos te quejas de lo que dicen de ti mala onda o te calumnian en tu iglesia porque porque llevas una vida mejor en Cristo Jesús o en tu familia enséñame enseña las marcas de los clavos en donde en tu mano no las tienes ni yo las tengo y en medio de tanta adversidad búsquete Josué capítulo 1 versículo 9 en medio de tiempos difíciles en medio de sabes Dios mío me han dejado solo por ser cristiano estoy probando la soledad estoy probando un tiempo difícil por ser cristiano porque mi conducta es cada vez más parecida a Cristo Jesús por esa causa por ese motivo por seguir a Jesús tienes que levantar la frente y esperar en las promesas del Padre Celestial Josué 1 9 medicina medicina del Espíritu Santo permíteme el término medicina medicina para tu espíritu dice el versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo nada más los domingos los fines de semana no aquí que dice en donde quiera que vayas y si tú te lees mi amado hermano en la fe Efesios 1 primer carta a los corintios te darás cuenta que eres templo del Espíritu Santo promesa dada del Señor Jesucristo a los salvos yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos búscate el Salmo 91 mi hermano la seguridad de saber que Dios está al lado para provisión continua según mi compromiso Dios en su palabra me enseña que me consuela está junto a mí dentro de mí Salmo 91 verso 15 dice la Biblia me invocará y que dice la Biblia y yo le responderé con él estaré yo en la angustia que bendición lo libraré y le glorificaré Dios mío Señor Padre Celestial tantas cosas pasan me siento me siento tan atribulado me siento pareciera que no está pasando nada pareciera que nadie me escucha léete el libro de los hechos en el momento que el apóstol Pablo como ejemplo en cadena en cadenas cadena significa en las manos y en los pies en un barco con gran tempestad vientos huracanados donde no se veía ni el sol ni la luna ni las estrellas para donde jalamos quien sabe y el ángel de Jehová se le apareció le habló que quiere decir que en medio de donde tú aparentemente estás solo y digo aparente porque el Espíritu Santo está contigo en medio de todo eso sabes quién es tu socorro Jehová de los ejércitos pero te lo vuelvo a decir por causa del Señor Jesucristo no te olvides de su palabra la certeza de que ninguna cosa por adversa que pueda resultar podrá separar al creyente al cristiano del amor divino Romanos 8 31 al 39 en ocasiones cuando alguien se vea se vea rodeado de tractores a causa de la fidelidad de Dios cuando incluso algunos conspiren contra él el consuelo de la palabra de Dios viene viene al encuentro del creyente fiel búscate Isaías por favor Isaías capítulo 54 versos 15 versos 15 y versos 17 Isaías 54 versos 15 y versos 17 muy bien dice la Biblia verso 15 si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí híjole el que contra ti conspirare delante de ti caerá Dios no acompaña al perverso verso 16 y aquí que verso 17 ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá quien dice Jehová amados vemos el ejemplo supremo de Jesús el Señor aparece en las escrituras como quien llegó a ser al mayor sufrimiento ninguno de los suyos alcanzará jamás cosas semejantes y ese ejemplo de fidelidad hasta la muerte comprende también la resurrección y la exaltación ese ejemplo produce consuelo a quienes puedan estar alcanzando altas altas momentos de prueba cotas se escribe de sufrimiento Dios mío ya no la veo llegar poniendo delante el consuelo de saber que tales aflicciones producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria apúntale segunda carta a los corintios capítulo 4 verso 17 finalmente mis amados hermanos en la fe la escritura alienta al consuelo de la esperanza esta palabra esperanza es la palabra mil seiscientos ochenta en tu diccionario griego se escribe elpis y traducir escrito al español actual se puede escribir en esta palabra tiene la idea esperar con anhelo por lo general complacer expectación o confianza esperanza esperar que quiere decir búscate mientras segunda carta a los corintios capítulo 4 verso 18 quiere decir que el Espíritu Santo me está diciendo que en su palabra me da consuelo me da fortaleza me da esperanza un gozo como un gozo si porque en medio de la aflicción Santiago 1 primera carta de Pedro capítulo 3 y capítulo 4 en medio del desespero en medio de cualquier aflicción que pueda yo estar padeciendo por ser cristiano en medio de todo eso su palabra me dice que no es eterno lo que estoy padeciendo porque Cristo su Santo Espíritu mora dentro de mí me fortalece me anima estoy creciendo un niño de tres años no puede aguantar perdóname la expresión un bofetón de un adulto puede dañarlo severamente un adulto puede aguantar un bofetón de otro adulto que te quiero decir que en medida que vas creciendo espiritualmente hablando que vas madurando las pruebas se van haciendo un cada vez más fuertes y tú tienes que estar fuerte en el Señor esperanzado en Cristo Jesús fortalecido bajo el poder del Espíritu Santo porque los días son malos un cada vez más el mundo está ampliándose en maldad en inmoralidad sexual y tienes que tener la mente tienes la mente de Cristo los pensamientos de Cristo en la palabra de Dios para soportar en medio de la persecución en medio de la tentación y que el Espíritu Santo habla y te dice te he dado el poder para decir no al pecado y tienes esperanza una esperanza Dios mío yo sé que esto no es eterno Dios mío gracias porque me has dado tu Espíritu Santo gracias porque puedo y sé que tengo la victoria en Cristo Jesús segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 18 dice la Biblia no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas amados la constancia y el consuelo nos capacitan para mantener la esperanza la esperanza cristiana definitivamente es en Cristo Jesús Colosenses 1 27 la Biblia conduce a la esperanza porque el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús Apocalipsis 19 10 la profecía esto es la escritura en general como mensaje inspirado tiene por objeto ensalzar a Jesucristo quien se cumplen todos los propósitos de Dios su compromiso personal alienta la esperanza proveyendo hacia el momento del encuentro con él para estar en la presencia perpetuamente Juan capítulo 14 versículo 1 al 4 y la promesa de su inminente venida sustenta la esperanza cristiana y el compromiso está expresado en muchos lugares de la escritura constancia consuelo esperanza surgen de la lectura de la palabra de Dios otra vez y finalmente la constancia el consuelo y la esperanza surgen de la lectura y el vivir la palabra de Dios no desmayes el poder que nos ha dado el Espíritu Santo a los cristianos es para mantenernos en constancia en perseverancia en la palabra de Dios y vivirla y en momentos difíciles nos da consuelo y en ese consuelo nos da esperanza de que de que todo lo puedo en Cristo Jesús conforme a su voluntad amados el llamado del Espíritu Santo es a permanecer fieles a la palabra de Dios al Señor Jesucristo en todo lo que nos ha mandado hacer y que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios vamos a orar no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí en la casa de mi padre dice el Señor Jesucristo muchas moradas hay si así no fuera Dios lo hubiera dicho el Señor Jesucristo fue pues a preparar lugar para nosotros el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de Juan diciendo si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy sabéis el camino Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida enviado de mí mismo a un consolador al consolador al Espíritu Santo para que Él los guíe en el momento y en todo tiempo conforme a mi voluntad dice el Señor Jesucristo hoy en este día algunos cristianos se sienten atribulados desesperanzados en pruebas en persecución el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas para permanecer para ser constantes en la palabra de Dios y esa constancia en vivir en su palabra nos da consuelo nos sana nos restaura nos anima y en medio de ese consuelo nos da la esperanza para seguir adelante hasta que el Señor venga por su iglesia o nos llame a su presencia hoy en este día cristianos desalentados que comenzaron a leer la palabra de Dios y que en algún momento por la prueba por el momento difícil quisieron abandonar la fe el Espíritu Santo llama ven que te quiero consolar que te quiero restaurar el Espíritu Santo está llamando a su iglesia como lo hace el Espíritu de Dios con amor y consuelo para fortalecer y que algún día seamos arrebatados aún siendo infieles él se ha portado fiel el Espíritu Santo dice en su palabra que palabra fiel y digna es de predicarse la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte el regalo de Dios es la vida eterna la Biblia dice que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos la Biblia dice hay perdón en Cristo Jesús la Biblia dice no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos la Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es Jehová hay perdón de todos sus pecados en él si usted quiere recibir a Jesucristo junto conmigo eleve esta oración y dígale al Señor Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte tu regalo la vida eterna creo que Jesús en su sacrificio en su muerte con su sangre pagó mis pecados su Santo Espíritu le levantó de entre los muertos resucitándolo dándome vida eterna creo que soy perdonado hecho hijo de Dios no por mis méritos sino por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hoy te doy gracias en el nombre de Jesús amén si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en que ha sido la exposición de la palabra de Dios con libertad esperamos que usted nos escriba si usted así lo desea para estar orando por usted le invitamos a que asista a una iglesia cristiana novo testamentaria en donde sea un discípulo y que aprenda conozca viva la palabra de Dios para su gloria a nombre del doctor Armando Alduzin y todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo así como todo el equipo que colabora en este ministerio le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz que le 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 Gracias por ver el video.